Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Andy. En este video vamos a hablar sobre la situación del Arsenal, el equipo del momento en la Premier League. Pero antes de eso, suscríbete al canal porque en este canal vas a tener muchos videos de fútbol. A partir de hoy, otra vez, todos los días, análisis de los partidos, de los equipos, por ahí fichajes quizás. Hablamos de jugadores, de entrenadores, de los equipos, de la Liga Española, de la Premier League, las ligas más importantes, la Liga Italiana. Y claro, también sobre el Paris Saint-Germain, el equipo de Leo Messi, de Mbappé, de Neymar, la Bundesliga también, la Champions League, la Europa League. Vamos a hablar sobre las ligas más importantes. Y a partir de hoy, otra vez, todos los días, videos en este canal, acá estamos otra vez. Bueno, y claro, si te gustan los videos, dale un like, que me ayudaría mucho. Bueno, ahora empezamos con este video, con el Arsenal. Vamos a hablar del Arsenal, el equipo del momento en la Premier League. Bueno, fijámonos primero en la tabla de posiciones, claro. Ya sabemos que el Arsenal está primero en la Premier League con 50 puntos, 5 puntos delante del Manchester City. Y tiene un partido menos todavía, tiene un partido menos el Arsenal. Así que está en una posición muy, muy cómoda. Y tiene también, bueno, casi 20 puntos, está 17 puntos delante del quinto puesto, que no es de Champions. O sea, en realidad se puede decir que el Arsenal va a volver otra vez a la Champions League después de tantos años. Va a volver otra vez la próxima temporada a la Champions League. Y esto es mucho mérito de Mikel Arteta, que tenemos que hablar también de él, de Arteta. Que, bueno, como yo muchas veces pienso y también lo digo, que hay que darle confianza también en los entrenadores. En este caso pienso que lo hicieron muy bien en el Arsenal. Le dieron confianza a Arteta. Empezó, bueno, tuvo muy difícil la situación al comienzo para Arteta. Pero, bueno, le dieron la confianza y fue trabajando muy bien con el equipo. Todo está jugando en un fútbol muy lindo. Claro, Arteta también aprendió mucho. Después Guardiola, claro, fue su asistente en el Manchester City. Y, bueno, se ven muchas cosas parecidas en el juego también de Pep. Y, bueno, ahora en este año le tocó a Arteta y ahora están ahí en lo más alto. Y, bueno, vamos a hablar de esa situación. A ver si el Arsenal de verdad este año puede ganar otra vez el título de la Premier League. Después de tantos años, tantos años sin ganar la Premier League. Y yo pienso que sí, es posible. Muchos dicen que este año es posible. Pero, también digo que, claro, recién estamos en la mitad, en la mitad de la temporada. Y faltan muchos partidos, muchos partidos. El Arsenal también juega en Europa. También, bueno, le toca a Europa League. No la Champions, como quizás el Manchester City, que es su rival más grande en este momento. Y lo va a hacer seguramente hasta el final. Porque el Liverpool está haciendo una temporada muy pésima. El Chelsea también. El United, vamos a ver. Pero, bueno, justamente ahora el Arsenal le ganó a Gerard United. Ya le sacó 11 puntos y con un partido menos encima. O sea, hay que recordar que el Arsenal tiene un partido menos que el City, que el Newcastle, que el United y del Tottenham. Y también que el Chelsea. Y, bueno, por eso yo pienso que, bueno, el City es el rival más grande. Y por eso todavía ahí está todo abierto. Claro, si el Arsenal gana su partido, que le queda todavía, le saca 8 puntos al City. Pero tenemos que recordar que le faltan los dos partidos todavía contra el City. Así que ahí, eso van a ser partidos decisivos también. Pero, bueno, también hay que decir que el Arsenal contra los equipos grandes también gana. Contra el United ganó, contra el Tottenham ganó, contra el Chelsea. Así que, contra los equipos grandes también sabe ganar el Arsenal. Y, bueno, si vemos a la plantilla, los jugadores. Sobre todo hay que destacar a Odegaard y a Bukayo Saka, que están haciendo una temporada increíble. Odegaard con 8 goles, Saka con 7 goles. Martinelli también tiene 7 goles. El Brasilero, el joven Brasilero. Y después, en asistencias también, Saka tiene 7 asistencias. Odegaard 6. O sea, ahí, bueno, en total, en todas las competiciones hay que decir. Pero increíble los números en Ketia, que está arrancando ahora. Está haciendo buenos partidos. Ahora desde enero, que empezó otra vez el fútbol después del Mundial. Claro, ayer, con ese doblete contra el United, que decidió ese duelo, que fue un partidazo. Fue un partidazo. También Saka con un golazo. Así que hay que destacar Saka y Odegaard, sobre todo. Gabriel Jesús, que se lo compró del Manchester City, que iba a ser la gran estrella. Está lesionado hace mucho tiempo. También empezó muy bien, pero en Ketia lo está reemplazando de la mejor manera. Y después también hay que destacar Sinchenko, creo. Porque Sinchenko sabe cómo jugar en ese... Porque lo aprendió también de Peu Guardiola y se mete muchas veces al medio. Un jugador que en realidad no es lateral. Es un mediocampista que maneja muy bien la pelota. Un buen control de balón. Y un jugador ahí clave también para Arteta. Aunque también lo intercambia con Tierney, que es lateral izquierdo, que es muy bueno. La defensa es joven. Joven la defensa. Igual muy madura. Y, bueno, buenos jugadores con Salivá. Y Gabriel, los dos centrales. Y a la derecha con Ben White. Por ahí Tomé Azú. También juega en la derecha a Ramstale, arquero inglés. Que está haciendo gran temporada. Ayer, bueno, tuvo un error en un gol contra el United. Pero estaba haciendo una gran temporada. Y está desarrollándose muy bien. Después en el mediocampo. Y con la experiencia de Grandin Chaka. Que ya hace muchos años está en el Arsenal. Está haciendo quizás su mejor temporada en su carrera. Vamos a ver. Son buenos los números también de Chaka. Con cinco asistencias en Liga. O sea, mucho. Para un mediocampista defensivo. Está bien ahí. Claro, ya no es capitán como antes. Es Odegaard ahora el capitán. Pero quizás, bueno, eso lo liberó un poco. Juega más libre. Y está haciendo una gran temporada en Chaka. Después Tomás Partey al lado de él. Muy fuerte. Y por eso, el Arsenal para mí. Tiene muchas chances de ganar el título. Pero igual yo creo que todavía no hay que ponerlo como favorito. Yo veo ahí el City igual todavía. Por ahí un pasito adelante el Arsenal. Claro, si el Arsenal gana. El partido que le queda son ocho puntos. Ocho puntos es mucho. Pero hay que recordar otra vez que quedan los dos partidos entre ellos todavía. Y que estamos recién a la mitad de temporada. Así que puede pasar mucho todavía. Y por eso, el Arsenal puede hacer historia otra vez. Y puede otra vez ganar el título en la Premier League. Yo pienso que a muchos que lo ven neutral desde afuera. La situación a muchos les gustaría. Claro, sería lindo otra vez que el Arsenal gane un título. Y sobre todo, claro, la Premier League. Y que vuelva también a Champions el próximo año. Es muy lindo. Un club muy histórico. Y bueno, vamos a seguir ahí. Vamos a seguirlo muy bien al Arsenal, al City y a la Premier League. Que es la mejor liga del mundo. Muy emocionante, muy emocionante todo lo que está pasando. También vamos a ver qué pasa con el Chelsea y el Liverpool. Que están muy mal. Pero bueno, queda mucho todavía. Tienen chance todavía para meterse ahí en Champions League. Y a ver qué pasa con el Newcastle. A ver si aguanta. Si aguanta ahí quedarse en los primeros cuatro. El Top Tenham que está ahí cerca también. El United que está jugando mejor ahora. Después de que se fue Cristiano. Parece que están... Se sienten como que mejor. Parece por lo menos. Y están ganando muchos partidos. Claro, ya lo perdieron contra el Arsenal. Pero están jugando, ganando muchos partidos. Al City le ganó. Después contra el Palace. Bueno, empató. Vamos a ver. Así que muchas cosas ahí interesantes. Antes del descenso. Está muy, muy, muy... Ahí justito el descenso. Con muchos, muchos equipos. Con muchos puntos. O sea, es muy parejo. Y ahí va a estar muy emocionante el descenso. En la Premier League hace mucho que no estuvo, digamos... Pienso yo tan emocionante. Porque hay tantos equipos que están ahí todos pegaditos al lado uno del otro. Así que bueno, vamos a seguir con la Premier League. Y vamos a tener todos los días acá videos de fútbol. Así que estén ahí atentos. Prendan la campanita para no perderse los videos. Y bueno, ahí nos vemos. Hasta el próximo. Un abrazo grande. Chau, chau.